Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues os traigo el vídeo que os he dicho mil veces que iba a hacer y nunca sacaba Que era el vídeo sobre Stonehenge O como se pronuncia, porque mi inglés ya veis que no es de Oxford Antes que nada, pues ya sabéis que tenéis aquí abajo los enlaces de los canales que yo veo y sigo y comento Porque me gustan, ¿vale? De ASMR, de otro tipo no También tenéis el enlace para agregarme a mi Instagram Voy publicando cosillas de vez en cuando Y también tenéis el enlace para uniros al canal, que ya hay tres niveles de miembros diferentes, ¿vale? Por si os interesa tener vídeos extra o escoger temática de los vídeos específicamente, etc. Pero bueno, Stonehenge La verdad que esto lo estudié cuando hice Prehistoria 2, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque es un monumento prehistórico, ¿vale? En teoría proviene del inglés antiguo Stunningheds o Stone Gallons Que significa literalmente horcas de piedra Que dice que supuestamente es por la forma que tendría una horca con doble palo Pero no me ha quedado muy claro en la información que he buscado por muchos sitios ¿Quién comenzó a llamarlo Stonehenge y por qué venía del inglés antiguo? Igual no se sabe directamente Es lo más natural en cosas de estos periodos de tiempo prehistóricos Es un monumento megalítico Es decir, construido con grandes piedras Sé que hay otros monumentos construidos con grandes piedras Como las pirámides de Egipto O las pirámides latinoamericanas de mayas, incas, etc. Pero este nombre específico se guarda para un periodo de tiempo prehistórico Es sobre todo un fenómeno que se dio en el frente atlántico norte de Europa De construir este tipo de monumentos, ¿no? De rocas gigantes De alineaciones de rocas, etc. Y este es uno Es uno de un tipo que se llama cromlech Que es una palabra galesa Y básicamente un cromlech lo que consiste es en un montón de piedras De dólmenes o de menires Insertados en la tierra Formando un círculo o una elipse Simulando que están cerrando un terreno ¿Vale? No lo cierran del todo, pero lo simulan En este caso, en el de Stonehenge Son cuatro círculos Bueno, más bien cuatro figuras Porque los dos interiores son en forma de herradura Dentro de esa herradura Hay una piedra que se llama la piedra del altar Que es una piedra verde de arenisca ¿Vale? De tres, no, cinco metros de largo ¿Vale? Y luego los dos exteriores Sí que son circulares De piedra también La mayoría no están en su lugar ya ¿Vale? Faltan Algunos fueron puestos en su lugar durante el siglo XX En una especie de reconstrucción ¿Vale? Y ese no fue el monumento original que se construyó en la zona ¿Vale? Estaba rodeado Que así es como comenzó realmente el monumento Se formó un talud Se rodeó de un foso Y se clavaron unas estacas de piedra A lo largo de ese foso circular Que rodeaba el talud Menos por un punto Que era por donde se accedía al círculo Al talud Que era un camino que se supone que era un camino procesional Que tiene como unos dos kilómetros y medio Y lleva al río más cercano Que es el río Abon A partir de aquí Se comenzaron a crear estructuras de madera Más complejas que no Los postes de madera Y finalmente Se construyó la estructura interior De piedra Con esas piedras gigantescas ¿Vale? Gigantescas Que en realidad ni siquiera eran de la zona Procedían de unos 300 kilómetros de distancia Que eran de unos montes Que se llaman los montes Preseni Por eso también en parte Se ha visto rodeado de Como las Pirámides de Egipto De cierto misterio ¿No? De que lo ayudaron los alienígenas Etcétera Bueno, tened en cuenta Que también los Moai de las Islas de Pascua Son gigantescos Y lo hicieron personas ¿Vale? Y las pirámides también Se han hecho muchas teorías Al respecto de Que era lo que hicieron Para transportar las piedras Se han hecho teorías Sobre que se podrían haber hecho En barca Y remontarlas por el río Abón ¿Vale? Porque sí que Se podía a través de la costa Troncos de madera Que hicieran ¿No? De rodamiento Y también se han pensado En bolas de madera Que hicieran de rodamiento Ninguna Está clara del todo Todavía Sí que se sabe De dónde venían Por el análisis En sí De las De las rocas ¿Vale? El aspecto final Os lo he dejado En una foto Al principio Seguramente Lo pondré En Instagram El que deberíamos ver Si se mantuviera Todo en pie ¿Vale? Porque ya os digo Que no se mantiene Todo en pie Debería haber Debería haber unos 80 pilares Y no los hay ¿Vale? ¿Qué es exactamente Stonehenge? Es la pregunta principal Que se hacen los arqueólogos Y los historiadores ¿Quién lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Bueno Pues si tenemos en cuenta Que a unos 3 kilómetros Hay otro círculo Con talud Y estructuras de madera Muy similares A Stonehenge Que le llaman Cuthenge Por eso De que está hecho De madera Y otras estructuras Como una aldea De más de mil casas Que por el estudio Que se ha hecho Tampoco Estaba ocupada siempre No en una aldea habitada Solo se Habitaba unos días Al año Ya comenzamos a ver Que era algún tipo De celebración ¿Y qué se celebraba exactamente? Pues el monumento Está orientado Para que coincida Con el solsticio De verano En el solsticio De verano El sol sale Justamente Por en medio De la estructura De la herradura Y se pone Justamente Por el otro lado Allá ahora mismo Si veis fotos En internet La gente Paga Por ir allí A ver el solsticio De verano A través de Stonehenge Y echarse a hacer fotos Como si no hubiera fotos En internet Cuando lo importante Es verlo en persona Pero está claro Que tenían unos conocimientos De astronomía Suficientes Para ello Está claro Que eso les podía servir También para segmentar El tiempo A la hora De las cosechas Etcétera Saber exactamente El punto En el que estaban Y aparte Ya sabemos Que siempre Había habido Una especie De religiosidad En la antigüedad Muy relacionada Con la naturaleza ¿No? Y el cambio De estación Es muy clave En esto Sobre todo Cuando llega El invierno Y cuando llega El verano ¿No? Porque marcan Épocas muy importantes Para la humanidad En cuanto a las temperaturas Por lo tanto Se entiende Que era algún tipo De centro ritual Además Hay Unas cuantas Cenizas De personas Enterradas allí Pocas Unos centenares Y digo pocas Porque tened en cuenta Que desde la Primera estructura De talud Y postes de madera Hasta que se abandonó La de piedras Fueron como unos Casi dos mil años Y en dos mil años Si se fuera enterrando allí Gente frecuentemente Pues tendría que haber Un montón de gente Se han analizado Las cenizas ¿Qué me diréis? ¿Analizar las cenizas? Sí Se han analizado De una forma Que es analizar Cuanto es Estroncio tienen Porque La cantidad Estroncio Que tú acumulas Viene en relación A la cantidad Estroncio Que tiene la tierra En la cual tú vives Al menos Durante los últimos años Y se ha comprobado Que la gran mayoría De gente Como mínimo Los últimos Diez años Antes de morir Y ser quemados Vivieron Vivieron en las montañas Presen Y precisamente Que era de donde venían Las rocas Las piedras gigantescas Los megalitos Porque toda aquella gente Porque tuvo que ser Muchísima gente Se juntó Para crear Ese centro ritual En ese punto En concreto Es algo Que sí que no Podemos dar respuesta Sí que nos da un reflejo De cómo era la sociedad Más adelante Cuando se abandonaron Todos los monumentos Megalíticos Se comenzaron a hacer Monumentos De tipo megalítico Pero destinados A una clase Dirigente Ya comenzaba A haber una separación Más clara Entre una clase Dirigente Y una clase Que estaba Por debajo Y unos Guerreros Que rodeaban A la clase Dirigente Y sin embargo En esta sociedad Todavía no había Llegado a ese punto Era una sociedad Que como vemos Se organiza Entre ella Para hacer un centro ritual Para todos No había Nada que nos indique La distinción De por qué Esas personas Enterradas allí O al menos Sus cenizas Se enterraban o no Ni qué clase De rituales Se hacían Sobre todo Durante el solsticio De verano Aparte de todo Lo que rodea En cuanto a que esté Alineado con el solsticio De verano De cómo pudieron Construirlo Mucha gente Dice que Las proporciones De la construcción Siguen la proporción Áurea Muy relacionada Con los números De Fibonacci El número Áureo Que es el número Llamado de Dios Y por lo tanto Esto lleva A toda clase De elucubraciones De quién lo construyó Cómo lo construyó Etcétera A mí me parece Una maravilla De misterio Está bien Que nunca se resuelva En realidad Del todo Cien por cien Espero que os haya gustado El vídeo Y sobre todo Que os haya provocado Curiosidad Seguro que Los que viváis En Europa Tenéis monumentos Megalíticos Muy cerca De donde vivís Si vivís Al menos En la vertiente Atlántica Si no Es más difícil Y también Se tuvo mucha discusión En la historia Sobre si esos monumentos Megalíticos Fueron originarios De esta zona O vinieron de Oriente Porque os recuerdo Que en Oriente Pues estaban construyendo Pirámides También se estaban construyendo Unas construcciones Llamadas Toloi Que también eran como Unos amontonamentos De tierra Con unas Bueno Mirad Todavía No hay una teoría Que se pueda dar 100% segura Aunque parece Que no vino De Oriente Sino que fue un fenómeno Que afloró Espontáneamente Y ni siquiera Era De una única cultura Que compartieran rasgos Porque se dio Por el norte De Francia De España Sur de Inglaterra Alemania Misterios De la humanidad Hasta otra Gracias Gracias.